La verdad es que hace 3 o 4 días que vengo con una sonrisa que no se me borra de la cara y eso que todavía no he comenzado, solamente se ha dado ya el sueño de firmar, de estar en un equipo como los Spurs y sin duda que es una sensación que no para de cada segundo ser diferente, a lo mejor con los años uno va agarrando experiencia para hablar o para estar frente a las cámaras, pero creo que con esta camiseta es muchísimo más responsabilidad y la verdad que son momentos que son muy difíciles de decir, me siento de tal forma, me siento de la otra, la verdad que es una sensación como te dije, que no podés parar de sonreír y estar contento porque me han pasado la última vez muchísimas cosas muy lindas, creo que la palabra que más me suena en la cabeza es sueño, es decir, todo lo que soñé vivir, a lo mejor que hice muchos momentos de mi carrera, pensé que no se me iba a dar y bueno, en este momento que se ve justo con los San Antonio que es el equipo campeón, que es el equipo que más está un poco a la vista, que está a mano, creo que va a ser lo que es la adaptación y todo, espero que sea lo fácil que espero. ¿Cómo has vivido todo este proceso hasta que finalmente se dio? ¿Cómo has ido soportando y llevando la ansiedad hasta llegar a este gran momento? Creo que los años me han ayudado a saber llegar toda esta ansiedad, toda la expectativa que había creada y además que año tras año siempre salió un equipo y nunca se daba, creo que el que menos de todos había sonado también San Antonio en los últimos años, pero creo que yo calculo que era el menos y el que menos cuando terminé este año en el Pamesa menos me imaginaba que se podía dar, por situaciones que había en el equipo, por jugadores que estaban ahí también en la pugna por llegar a San Antonio y eso la verdad que fue una, no sé, decirte el lugar justo y como que no hay otro lugar justo que me hubiera gustado estar, que hay que trabajar muchísimo para estar a nivel y yo me considero siempre la autoestima de decir, bueno, soy un poquito menos y tengo que trabajar un poquito más que todo.